Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, pues yo he estado ansiosa porque llega este momento para poderles contar sobre un personaje que me encanta, que me parece realmente maravilloso, fantástico, bueno, que me envolvió una vez más desde que yo era niña. Y me envolvió porque resulta que una tía trabajaba en una distribuidora o en una productora de películas y me imagino que la iban a exhibir para poder ponerle alguna clasificación, imagino que los de gobernación o algo así iban a estar ahí para poder ponerle una clasificación a la película. Yo estaba, yo creo, como de 7 años más o menos y resulta que cuando empieza la película, bueno, era sobre Jack el Destripador y desde entonces vivo enamorada de Jack el Destripador. Me fascina, se me hace una historia, además como no conocemos realmente quién fue, pues una se deja llevar por lo que empiezan a decir los investigadores, los medios en ese momento. Entonces, claro que para mí físicamente Jack el Destripador es una persona alta, es una persona elegante con su capa, su sombrero, su bastón y sobre todo su maletín. Bueno, ese no podía faltar. El maletín, obviamente, es donde llevaba el cuchillo o las herramientas con las que abrían canal a sus víctimas. Bueno, sus víctimas, me imagino que todos conocen a Jack el Destripador, conocen algo de su historia. Pero bueno, pues yo sí quiero platicarles un poquito de lo que yo sé, de lo que me gusta, porque además también déjenme decirles una cosa. En el Museo de Cera de aquí de la Ciudad de México, en la sección de terror, estaba Jack el Destripador. Estaba una mujer tendida y él encima de ella, este, así con el cuchillo levantado a punto de abrirla en canal. Y de pronto pasaron los años, yo iba mucho, yo creo que no sé, ya perdí la cuenta en serio de cuántas veces he ido al Museo de Ceras, mi preferido. Y sobre todo, obvio, obvio, la sección de terror. Y bueno, pues entonces yo iba prácticamente cada fin de semana a ver a Jack el Destripador. Hasta que un día me doy cuenta, todo esto siendo niña, ya cuando entré a la adolescencia y así, Jack el Destripador había desaparecido. Y entonces el otro día que estaba yo con quererles platicar sobre Jack el Destripador, me entró la duda de por qué, o más bien, cuándo es que piensan regresar a Jack el Destripador, a esa sala que le pertenece. Y bueno, pues simplemente me contestaron que por el momento no tenían pensado tener a Jack el Destripador nuevamente en la sala de terror. Ya no quise como preguntar más, porque, bueno, estamos hablando de muchísimos años atrás. Obviamente la gente que veía por ese museo ya no está. Y pues las personas que están ahorita al tanto de esto, pues, se ve que no tienen como mucha idea de que Jack el Destripador estuvo ahí. Y que ahí debes ir. Pero bueno, ya veremos la manera de que en algún momento lo regrese. Porque sí, para mí es básico que Jack el Destripador está en la sala de terror. Bueno, pues, Jack el Destripador se le adjudican cinco víctimas. Todas de ellas, todas ellas prostitutas. Pero bueno, pues han pasado ya mucho más de 100 años y desconocemos quién fue realmente Jack el Destripador. Pero bueno, para mí Jack el Destripador, ya se los dije, es guapo, es elegante, es educado. Sí, ya sé que no tiene mucho que ver, ¿verdad? Este, que se ha educado cuando descuartizaba a sus víctimas y les sacaba las vísceras. Bueno, Jack el Destripador causó en 1888 como un revuelo entre los medios de comunicación, bueno, en ese momento el periódico. Entonces, muchos se preguntan si realmente Jack el Destripador existió. Hay muchísimas cosas que se dicen que pudieron haber pasado, que bueno, son tantas que nunca terminaría yo aquí de poderles explicar, pero espero que se interesen en Jack el Destripador y puedan investigar ustedes por su cuenta y ver todas las películas. Yo les voy a recomendar ahorita una serie, por eso estoy dando como el contexto del asunto. Este, se dice que los reporteros, que no me suena nada raro porque es como en la actualidad, se dice que los reporteros escribieron, escribieron, este, notas falsas como si las escribiera el asesino. Entonces, este, todo esto lo hacían, como ahora, este, para subir el tiraje de, este, de los periódicos. Entonces, bueno, no sabemos si realmente Jack el Destripador, porque aparte también dicen que los mismos reporteros fueron los que en una carta firmaron como Jack el Destripador. O sea, no, no sabemos si realmente él mandó una carta y se puso Jack el Destripador. O sí, fue un invento de los reporteros, este, y ellos firmaron como Jack el Destripador. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero bueno, este, la primera víctima se llama Mary Ann Nichols y le decían Polly, era mejor conocida como Polly y ella es asesinada el 31 de agosto de 1888. La segunda víctima es Annie Chapman y ella es asesinada el 8 de septiembre de 1888. Entonces, ahí hay, este, esta, la primera fue en agosto y la siguiente fue en septiembre. La tercera es Elizabeth Stry y ella fue en septiembre 30, septiembre 30 del mismo año, de 1888. La víctima número 4 es Kate Eddowes y fue también el 30 de septiembre de 1888. Estas dos víctimas fueron asesinadas el mismo día y solamente por diferencia de una hora. O sea, el mismo día Jack el Destripador se las echó por la diferencia de una hora. Y también, este, una de las, de las cosas que marcaban mucho a este tipo, bueno, de estos asesinatos era que todo iba como a lo sexual. Se iba para sus, este, partes, este, íntimas, o sea, a la vagina, al útero, o sea, las desgarraba, este, entonces era como un, una especie de, eh, agresión sexual brutal. La quinta víctima, que es Mary Kelly, a las cuatro anteriores las mató como con prisa, ¿no? Porque aparte ya estaba como cerca de amanecer, entonces, y en la calle. Entonces, era como con prisa. Con Mary Kelly, casualmente fue en su casa y se ve que él se tomó como todo el tiempo del mundo para matarlo. Entonces, aquí con Mary Kelly, eh, que fue su, su quinta, eh, víctima, encontraron el cuerpo en su cama, eh, pero abajo de su cabeza estaba el cuerpo así, acostado en su cama, toda ensangrentada, y abajo de su cabeza encontraron un pecho, un riñón y el útero, abajo de su cabeza. Entonces, el hígado lo encontraron entre los pies y el vaso sobre la cara. En la mesita de noche, porque, eh, ustedes si se meten a, a, a ver fotos y en muchos, eh, documentales que existen sobre Jack el destripador, este, van a ver que están como fotos de aquel momento y entonces se ve la cama y se ve que hay una mesita de noche al lado y ahí había un montón de carne del abdomen de Mary Kelly y sus músculos. Y digo, aquí, este, lo que llamó también mucho la atención fue que su corazón jamás lo hallaron. No, nadie supo en dónde fue que quedó el corazón de Mary Kelly. Y bueno, eh, después de, 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 de hablarles sobre Jack el destripador, les quiero, eh, decir que hay muchos, este, datos o curiosos que pueden ustedes investigar, como por ejemplo, que hay un grupo que hasta le hizo una canción. Y bueno, hay investigadores que todavía después de 130 años, o no sé ya cuántos van, siguen tratando de investigar quién diablos fue Jack el destripador. Yo me quedo con mi Jack, con el que yo tengo en la mente, con el Jack que me fascina, eh, que quiero verlo en todos los museos. Entonces, también tuve la fortuna de verlo en el Museo de la Policía, que está en el centro. Este, me pareció también maravilloso, porque además, no sé si todavía esté, lo investigué, pero no aparece. No sé si la información dejó como de estar actualizándose por esta situación que estamos pasando ahora. No sé si todavía está, pero lo vamos a averiguar para que en cuanto salgamos de esta mucho, nos vayamos al Museo del Policía, porque ahí sí tenían la exposición de asesinos seriales. Que por cierto, eh, esto de asesinos seriales, el asesino serial, así es el término, asesino serial, no se manejó hasta 1930. Entonces, mientras, pues, Jack el Destripador era un loco, un, ¿no? Este, pero no se le manejaba como asesino serial. Entonces, ay, yo estoy aquí poniendo mi música y me ponen una brujas. Yo no quiero brujas. Quiero a mi Jack el Destripador. Yo no quiero brujas. Quiero Jack el Destripador. Este, que por cierto, también, este, hay un museo en Londres que me encantaría algún día poder ir a visitarlo. Sería mi sueño. Me compraría la capa, me compraría el sombrero, me compraría el maletín. Bueno, todo, 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 todo. Es así como mi sueño el poder ir a esa zona de Londres donde está el museo de Jack el Destripador y que además ahí fue en donde se llevaron a cabo estos crímenes. Obviamente, después de tantos años, hay muchas cosas que ya no existen, pero hay zonas que todavía siguen exactamente igual que cuando estaba Jack el Destripador. Eh, hubo muchísimos, eh... Es que me emocioné tanto hablando que se me dan las cabras, pero hubo muchos sospechosos, este... que decían que podrían ser los posibles Jack el Destripador. Y de esto vamos, desde el nieto de la reina Victoria, aquí había como la creencia que había de dos, que andaba con una de las prostitutas porque a él como que le encantaba andar de noche, este... por los pasillos oscuros de Londres y, este... al parecer, eh... dejó embarazada a esta mujer. Entonces la reina Victoria dijo, esto no es posible. Entonces se dice que es cuando manda gente para cometer los, eh... los crímenes y, pues, en una de esas darle crank a la que decía estar embarazada del nieto de la reina Victoria. También una sorpresa es que este... también estaba, eh... Hola, Ale. Ahora sí te saludo porque siempre se me va, siempre se me va por no distraerme, pero gracias por siempre verme. Te mando muchos besos hasta Chicago. Este... Y bueno, eh... Este... otro de los sospechosos que realmente me parece como... como... pues, no sé, como muy raro porque yo no pensé que tuviera una historia tan negra es el autor de Alice en el País de las Maravillas que es Luis Carlos. Al parecer este hombre tiene una historia de locura, una historia muy enferma, entonces, en su momento también se le... este... puso como sospechoso de ser Jack el Destripador. Ay, pero yo espero que no, eh... que no. No, no, no. El mío es otra cosa. Ja, ja, ja. Y bueno, y también el autor, el inventor de Sherlock Holmes. Ese también estaba entre los posibles eh... sospechosos. Entonces, ¿qué tal? Puro personaje que uno no se puede imaginar porque uno ve a Alice en el País de las Maravillas y aunque sí está muy fumado pero es un libro maravilloso, ¿no? Entonces, pues sí, tal vez es verdad que algunos artistas sí están... viven en la locura y gracias a eso pueden hacer maravillas, ¿no? Puede ser. Eh... Bueno, buscando eh... y queriendo que eh... regresen mis momentos en los que yo podía ir a ver a Jack el Destripador, pues buscando resulta que no sé si también debido a esto del coronavirus pero hay una página este... en donde dan un tour gratis virtual eh... por el museo de... de... Jack el Destripador y por las calles en donde se cometieron los asesinatos. Entonces, creo que les gustará... Vamos a ver, no hay fechas ahorita para abril. Yo me metí y me dieron fecha para el 1 de mayo. Entonces, bueno, esperemos que sí sea real. Métanse a ver, los que estén como eh... amantes de esto del terror, métanse a ver si coincidimos en ese... en ese tour gratis de Strawberry Tours. Entonces, nada, métanse y pongan este... Strawberry Tour Jack el Destripador y ta ta ta. Entonces, ahí seguramente los va a llevar a que... ahí aparece que dicen este... apartar fecha. En abril ya no hay fecha, pero igual coincidimos en mayo. Eh... Digo, a mí me parece yo, anda que sea 1 de mayo porque yo ya quiero ver si es real que me van a dar un tour gratis por esa maravillosa zona. Bueno, pues ahora les voy a decir de todas las películas que hay sobre Jack el Destripador eh... sobre todas las que son como blanco y negro este... pues a mí no me encantan y les voy a decir una cosa, la que yo fui a ver que les conté en un inicio que fui a ver de niña que ahí nació mi adoración por Jack el Destripador tengo escenas como aquí en la mente que... que claro blanco y negro donde lo veo caminar por el adoquín con su maletín su sombrero su capa pero no recuerdo el nombre ni recuerdo de qué año era la película entonces en todo este tiempo que yo he tratado de averiguar qué película es he dado con algunas de 1953 de 1966 ¿no? y sinceramente esa no es mi película o sea a mí no me gusta estuve viendo algunas otras una que se llama este... desde el infierno que de hecho hicieron una película que se llama así debido a una de las cartas que mandó Jack Nicholson a la policía con un pedazo de riñón de una de sus víctimas pero tampoco es mi hija entonces bueno pues yo les voy a recomendar una miniserie ¿sí? que es una coproducción británico-estadounidense es una miniserie de 1988 y el actor que sale ahí es Michael Caine y creo que eso es garantía eh... pues bueno por el momento es todo yo quisiera seguir platicándoles de Jack el destripador pero hay tanta información que de verdad no saben el trabajo que me costó eh... poder elegir qué podría decirles que no supieran entonces bueno pues espero verlos pronto mientras les mando un beso y por favor de verdad no salgan acuérdense que estas dos semanas esta y la que viene son primordiales para aplanar la curva besos las leyes